¿Qué pasa si los ónibus se rigen por la ley 017? ¿Qué pasa si los ónibus se rigen por la ley 017? No existe, en este momento no tenemos conocimiento... ¿No ha llegado a reuniones previas, pero no ha llegado nada concreto? No ha llegado nada concreto, no tiene nada concreto. Por tanto, rige la ley, lo que dice que no hay paradero de ruta. No existe paradero de ruta, solamente existe lo que dice la ley, que tiene que estar en cada provincia superior a 200.000 personas, tiene que tener un paradero obligatorio. Pero aquí veo la palabra estándar en esta ley que usted me señala. ¿Qué es lo que se toma el Soyo, por ejemplo, la empresa que dice de qué estándar para ellos significa ser interurbano? El permiso lo otorga el Ministerio de Transportes, Lima. Y ellos han tomado un permiso de transporte interurbano. ¿En Lima? En Lima, sí. En Lima. Nosotros le damos autorizaciones lo que es Ica, Pisco, Ica Chincha y Canazca. En tal caso ya depende de lo que es el gobierno local, la Municipalidad Provincial de Ica. Claro. Hacer un convenio y poner paraderos estándar, ya paraderos, ¿qué le digo? Ubicar un paradero para que los pobladores puedan subir y bajar en forma segura. Pero reiterando, ¿no hay en todo caso permiso o licencia o algún acuerdo formalizado para que ellos paren en las esquinas de la avenida Matías Mazanillo? No, no tenemos. Con nosotros no tienen ningún documento. No hay ninguno. Bueno, en tal caso la Municipalidad Ica prepara algunos operativos al respecto. ¿Qué le parece a usted? Me parece muy bien. Nosotros también hacemos operativos con lo que es el transporte interprovincial dentro de la región. Me parece muy bien que la Municipalidad lo haga. Bueno, esperamos que finalmente se pueda... ¿Existe? ¿Esta es la ley que está rigiendo actualmente? ¿La que está vigente? Sí, el decreto, la ley 017. Ahí está contemplado todo lo que es el tema de los ómnibus y de provincial. Interprovinciales y de carga. Se está hablando también de sacar de Ica y hacer un terminal terrestre fuera de la ciudad. ¿Cree usted que eso sería lo más conveniente? Sería conveniente, ¿por qué? Porque tendríamos más control. La SUTRAN, que es la superintendencia de transportes, tendría más control en la salida de los ómnibus y tener control en la salida, en los embarques, desembarques de cada flota vehicular. Bueno, queríamos saber eso, la posición. En todo caso, lo que rige actualmente, que está a cargo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, en este caso, de Ica, ustedes. Aclarado, entonces, ¿no hay permiso para poder parar en cada esquina? No, no tenemos permiso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.